El avión del escándalo, ahí lo tenemos. Vamos a hablar de eso ahora. Pero yo antes quería preguntarte por la situación judicial de Cristina, porque quizá hay gente que no está al tanto, ella sí, ¿no? Está complicada de verdad, ¿no? Sí, primero feliz día para vos, para todos, para Luis. Claro que está complicada, ¿no? Bastante complicada. Va a ser condenada como jefa de la asociación ilícita en la causa de vialidad. No tiene forma de zafar de eso. Claro, la carga probatoria es enorme, la cantidad de testimonios, hasta de arrepentidos, ¿no? Y además de eso, esto va a llevar la apertura de Otesul y los sauces. La reapertura, porque está... La reapertura, exacto, porque, a ver, ya fue condenado por 12 años por la voz de dinero Lázaro Báez, que es quien está siendo ahora, va a ser condenado también en la causa de vialidad, y es el delito precedente, ¿no? Entonces, al confirmarse esta causa, la de vialidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del direccionamiento de la obra pública, beneficiando directamente a su socio. Eso está confirmado, que Lázaro Báez es una invención de alquilerismo y es socio de la actual vicepresidente. Entonces, confirmado esto, en este direccionamiento de la obra pública, donde fue beneficiado por más de 46 mil millones. 46 mil millones de pesos de entonces. De aquel entonces, claro, estamos hablando... Daniel Santos, perdón, Daniel, vos tenías la cifra en dólares, ¿no? ¿Eran como 1.100 millones de dólares, 1.200, 1.300? 3.500 millones de dólares, sí. 3.500 millones de dólares. ¿Vos decís que es probable, como dice Mariana, que se reabra la causa Tesoro Sauces? Sí, totalmente. A ver, no solamente, como dice Mariana, por el caso del delito precedente, sino también porque fue cerrada, bueno, en forma ilegal, ¿no?, por el juez Daniel Obligado. Así que todo indica que eso es lo que va a suceder en los próximos meses, después de la confirmación de la condena. Y compartir lo que estamos conversando con Mariana, en el sentido de que en vialidad va a estar muy complicada, Cristina. Sí, nosotros lo mostramos muchas veces con las pruebas que tiene el fiscal arriba de la mesa, con lo que viene sucediendo con los testimonios. Mirá, Cristina se opuso en las últimas horas, entre ellos, a que se incorpore el libro de Mariana Zubi como prueba. ¿El origen? En el expediente, exactamente. El mío y el de Nico Buñasque. Y el de tuyo también. Y el mío también se opuso, claro, exactamente. A ver, perdón, perdón, perdón. Es el momento de presentación de pruebas. Y Cristina, que debe tener muchos problemas, lo primero que se le ocurrió fue oponerse a la presentación de los libros el origen de Mariana Zubi, la dueña de Nico Buñasque y el tuyo... El Shokuso. El Shokuso, el que hiciste con Margarita. Exactamente. ¿Eso era todo lo que tenía para defenderse, Cristina? ¿Ese son los argumentos de defensa? Bueno, piensa que lo que está en los libros, si no aparece, no existe. Lo importante es que en los libros está el resto de las pruebas que está dentro del expediente, ¿no? Claro. Bueno, yo estuve declarando casi seis horas, un poco más, en esa causa. Así es que ratifiqué todo lo que estaba en el libro, en mi testimonio, pero además en sede judicial, ¿no? Soy denunciante de esa causa junto a Lisa Carrió. Convengamos que esta causa en realidad se inicia ya por el año 2008. La denuncia por asociación ilícita de Lisa Carriones y entonces a Néstor Kirchner, bueno, Lázaro Báez, Cristóbal López, etc., que luego se desmembra y, bueno, se arma esta otra causa. Así es que efectivamente la situación judicial de la vicepresidenta, la suerte ya está echada respecto a esto. Y creo que también la de la Argentina, ¿no? Creo que es esencial que esto se resuelva lo antes posible para poder restablecer cierto orden y seguridad jurídica en la Argentina. Estamos, yo creo, en uno de los momentos más difíciles de nuestra nación. No hay previsibilidad, es muy difícil reconstruir la confianza. Y sin seguridad jurídica difícilmente vos podés reencauzar un país, ¿no? Ahora, si piden la condena y efectivamente la condenan, ¿qué pasa? Mire, pueden pasar algunas cosas que tenemos que estar bastante alertas, porque la realidad es que ya no les va a quedar más argumentos ni maniobras para evitar la cárcel, ¿no? Entonces, sea prisión efectiva o domiciliaria, puede hacer uso el presidente de la lapicera. Entonces, tenemos que empezar a mirar indultos, ¿no? Yo creo que ante la desesperación en ese escenario, eso es una posibilidad, frente a un presidente que ya no tiene nada que perder, ¿no? Es, creo, una de las personas más marginales de la política, de la historia de la política argentina. No tiene poder. No, bueno, más allá del poder que claramente... No, digo poder para ejercer, ¿no? Bueno, pero es que ya nadie detenta poder en la Argentina, ¿eh? Esa es una situación bastante preocupante, ¿eh? Es preocupante por el tiempo que queda de gobierno y es preocupante justamente porque ya nada se gestiona, ¿no? Yo he estado sentada, reunida y conversando con distintos sectores productivos de la Argentina que están realmente azorados por la falta de gestión en las cuestiones mínimas y básicas, trámites mínimos y básicos, ¿no? Entonces, la verdad es que es preocupante la ausencia total de poder a un año y tanto de las elecciones. Y hablando de problemas de gestión, lo del avión, ¿cómo lo lees vos? ¿Vos lo estuviste siguiendo, bueno, con diputados juntos por el cambio? Sí, claramente. ¿Tenés mucho detalle? Bueno, a ver, Nisman tenía razón, ¿no? Yo creo que es un momento para tenerlo muy presente y para tener muy presente a las víctimas de AMIA y de la Embajada en la Argentina. Y tenemos que empezar a hacer una, creo, lectura y análisis geopolítico. Cuando estuvimos viendo el derrotero de incoherencias en materia de relaciones exteriores de la Argentina, hoy estamos viviendo las consecuencias. La realidad es que tenemos que empezar a mirar nuestros aliados. ¿Y por qué esos aliados, no? Se han fortalecido esas alianzas en este último tiempo. Lamentablemente, dejándonos en una situación de absoluta marginalidad a los argentinos. Entonces, yo lo que estoy observando es que la realidad es que Venezuela es hoy la base de operaciones de Irán en la región. Sí. Y como bien dice, que me acompaña aquí Danny Lerner, que es un especialista en la materia, él dice que Venezuela es la Siria de la región. Bien. Eso coincide absolutamente. Porque, a ver, contanos un poco. Mirá, Irán llama a la desaparición de Israel. Entonces, el tema es cómo van operando las fuerzas terroristas, la fuerza Quds o Hezbollah, y operan efectivamente a través, entre otras cosas, de este avión, entre otros, ¿no? Mahan Air o Qudsman First Air, que es otra de las líneas aéreas de cargo iraníes. Bueno, la que el gobierno de los Estados Unidos ya puso como vinculasa al terrorismo, a Hezbollah y al Líbano, ¿no? Así es, efectivamente. Ya desde el año 2011 están en la lista negra, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen? Utilizan aviones comerciales, aviones de línea, aviones comerciales, aviones de cargo, para el financiamiento y el contrabando de armas a través de Siria. Siria es la que oficia de puente para esto, para proveer tanto a Hezbollah como a Quds. ¿Y este viaje para vos, que fue un viaje de reconocimiento, de prueba, de inteligencia? Mira, la verdad es que no lo sé. Eso es lo que debería, en realidad, estar informándonos el gobierno argentino. Y estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque todo lo que estamos sabiendo ahora es a razón de investigación de periodistas, de ciudadanos comunes... Bueno, primero fue Gerardo Mismas. ...y de diputados nacionales que han denunciado. Pero no así de las fuerzas de inteligencia, organismos de inteligencia de la Argentina o el Ministerio de Seguridad. ¿Qué te pasó cuando escuchaste a Agustín Rossi decir lo que dijo? Bueno, a ver, a Rossi se le escapó y se le perdió un misil con una plataforma... Un misil TOW, que no es nada más ni más menos que un TOW, ¿no? Con una plataforma de lanzamiento. ¿Cómo no se le van a colar a iraníes, digamos, no? O sea, el problema acá también es que empecemos a observar que esta gente salió en defensa de estos personajes. De terroristas salieron en defensa. Vos lo interpretás así, ¿no? O sea, la teoría de Rossi no te pareció inocente. Bueno, pero es que no podemos hablar de teorías y de suposiciones frente a fuerzas terroristas en un país que fue víctima de dos atentados, como el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal Nisman recientemente. Recordemos, en estos días también deberíamos de recordar mucho a Pepe Liayev. Claro que sí, fue el primero. Fue el primero en denunciarlos, creo que fue en el año 2011. Sí, sí, el memorándum de entendimiento. El entendimiento con Irán. Pero también ahí, recuerdo en el año 2011, luego, que Pepe Liayev menciona esto y denuncia esto. No recuerdo ahora los nombres de los diputados republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Que lo que dicen es, ojo, observen lo siguiente, que acá hay una triangulación de Teherán, Venezuela y Argentina. Pero, ¿hacia dónde observaban estos diputados? ¿Hacia dónde? Bien. Inteligencia respecto a plantas nucleares, uranio enriquecido y agua pesada. Bueno, ahora parece que recién hablamos con Milman en Especial Domingo y hablaban de que se le retiraron las cámaras, las cámaras que estaban ahí monitoreando las plantas nucleares. Y se retiraron, no sé por qué, por un acuerdo con la ONU. A ver, estamos tratando de retomar a Tucha, ¿no? Y Parrilli acaba de citar a Belis, la bicameral, para que le rinda explicaciones de por qué no están apurando. Y él dice, mirá, tenemos financiamiento chino, ¿cómo es que no apuran esto? A Tucha. Y justo, claro, estamos hablando de uranio enriquecido y agua pesada. Y justo nos aparece un avión de este tipo. ¿Vos decís que no es casualidad? Claro que no es casualidad en la Argentina. Y que además con los antecedentes que tenemos. Entonces, los argentinos estamos hoy en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección. Un gobierno que debería de garantizarnos esto y velar por esto. Los servicios de inteligencia, la AFI, la CIDE, que la verdad nosotros presentamos un proyecto para que desaparezca. La AFI porque está claramente, y en esto está clarísimo, que no sirve para hacer inteligencia contra el terrorismo y para garantizar la seguridad a los ciudadanos. Todo lo contrario. Tenemos al jefe de la AFI que trata de esconder, decir que acá había personas que estaban haciendo instrucciones para el avión. Un avión escuela, claro. Claro, un avión escuela, una cosa de locos. Si así hubiese sido cosa que no sucede, claramente, porque no sucede de esta manera, peor aún, digamos, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente es el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, digo... Yo cuando lo veo, a los venezolanos les están enseñando a pilotear. Los iraníes eran instructores de vuelos. Bueno, tienen que mostrar el documento de instructor, recién lo decía Rinaldi, que es especialista de tema... Yo creo que no tenemos que enmarañarnos en todo este tipo de cosas que lo que intentan hacer es confundir, ¿no? Ah, sí. Y claramente, es poco serio. Todos estos personajes son realmente muy poco serios. Bueno, pero manejan la central de inteligencia de la Argentina. No, pero lo que pasa es que ya les compete otro tipo de herramientas y de cuestiones, ¿no? Yo creo que estamos evaluando desde la coalición cívica la posibilidad de pedidos de juicio político. Sí. Y, pero a ver, vos acá tenés antecedentes de atentados en la Argentina que no hemos tenido justicia. La muerte de un fiscal y no hemos tenido justicia. Te llegan terroristas en un avión y quienes tienen que velar por tu seguridad dicen cualquier barrabasada. Yo imagino en Irán deben estar todos muertos de risa. Porque además, una de las cosas que uno se pregunta es, ¿qué vinieron a hacer? No sabemos. Bueno, una de las cosas es, ellos ya claramente saben lo vulnerable que son los cielos en la Argentina, la inteligencia y la investigación en la Argentina. Llegaron, se fueron, volvieron porque Uruguay cerró sus cielos y entonces volvieron a la Argentina, y les quedó otra. En realidad, la Policía Federal es la que actúa, se entera a nivel Fernández posteriormente. Hay un montón de cosas acá que no solo deberían de informarnos a los argentinos, deberían de rendir cuentas, sino deberían de pagar con su cargo. En Paraguay hicieron renunciar a las personas que estuvieron a cargo de esto, claramente. Entonces, también hay un tema, el daño enorme que hizo Camaño en su paso por la AFI, que lo que le significó a la Argentina es que las agencias de inteligencia del mundo no colaboren. Entonces, este es el tema de la impericia, la negligencia, la imprudencia de estos personajes, que le significan consecuencias casi irremediables a los argentinos. Y vos pensás que en otros temas también, después vamos a volver al tema avión con Daniel Santoro, pero vos pensás que en otros temas también el gobierno no funciona, por ejemplo en la economía, que son una especie de bolsa de gato para todos. La Argentina funciona gracias a la matriz productiva y al sector productivo, a pesar del monigote que tenemos de presidente. Monigote. Pero yo creo que ya es incalificable. Entonces, debemos dejar de entretenernos con ellos y tratar de ver cómo hacemos entre todos los argentinos para tratar de darle cierto viso de seriedad y sensatez a esta locura. Esto es un desmadre realmente. Funcionar no funciona nada, absolutamente nada, está siendo inviable la Argentina. Y nos mantenemos de pie y la Argentina está funcionando gracias al sector productivo que hoy no tiene gasoil. Es una cosa de loco. Es increíble. Vos escuchaste la versión que dice... Estamos de pie gracias a este sector y hoy no tiene gasoil. Escuchaste que están vendiendo gasoil a 300 pesos del litro. Sí, 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 he charlado con algunos que estaban vendiendo a targar en Entre Ríos, creo que la tarifa era esa. Y aún así no hay gasoil, obviamente. Entonces, no tenés gas. La locura del tema del gasoducto, que como bien el otro día dije, bien llamado, está Néstor Kirchner, porque es una farsa. Entonces, el tema de la vía navegable troncal, la más llamada hidrovía. Ahí también tenemos que empezar a mirar. Se metió el Estado, el Estado se metió a cobrar un peaje. Es una barbaridad. La matriz, a ver, es la columna vertebral de la economía argentina por donde sale el 90% de las exportaciones. ¿Se sigue robando en este gobierno? Yo el otro día la estuve navegando a la vía navegable y me di cuenta ahí, claramente. Digo, claro, esto funciona y el país funciona gracias al grupo agroexportador de la Argentina y gracias a... ¿Se sigue robando en este momento? Se ha robado con todo. Y lo que ha sido peor aún, le ha significado la vida a miles, decenas de miles de argentinos con las vacunas. Y por eso tienen que pagar. Estamos hablando de la vida de la gente. Hemos perdido todos, familiares y amigos, con este tema de la ideologización de las vacunas, habiéndose alineado con nada más ni nada menos que Rusia, que acaba de invadir Ucrania. Nosotros esto lo anticipamos. No, la Pfizer no. O sea, realmente es absolutamente descabellado todo lo que estamos viviendo. Déjame que te pregunte dos o tres cositas que me quedaron en el tintero. Primero, ¿cuál es la posición de la coalición cívica frente a los piquetes? Frente a lo que pasó la semana pasada. Presentamos un proyecto para modificar en el Código Penal las penas para aquellos que extorsionen o utilicen o sustraigan los planes sociales y que hayan penas que lleguen hasta los seis años. Para los que se queden con un pedazo de planes sociales. Exactamente. Y aquellos que sean funcionarios o tengan algún cargo público, inhabilitación, que estén inhabilitados. Ahora, esto es una práctica que lleva muchísimo tiempo, que está absolutamente arraigada, enquistada y que atraviesa muchísimos partidos políticos, donde utilizan de rehenes a los más vulnerables. Yo creo que no ha habido prácticas en nuestra historia de algo más indigno. Y además no dejan trabajar los laburantes. Y aparte, los sectores que dicen representar a los más vulnerables y los usan. Y les quitan el dinero a los más vulnerables. Los usan de escudo. Son la patronal de los pobres. Pero ellos son millonarios. Usan de escudo a los más pobres y los más vulnerables. Los llevan a los piquetes como fuerza de choque, entre comillas, para tratar de extorsionar a los gobiernos. Y además les meten la mano en el bolsillo a personas que no les llega para fin de mes y no pueden llevar un plato de comida a su casa. O sea, decime si hay algo más vil que semejante cosa. Entonces, claramente tienen que ir presos esos personajes. Tienen que ir presos. O sea, hay que empezar a restablecer las cosas en la Argentina porque pareciera que todo es lo mismo. Que nadie paga. Entonces, en ese sentido, claramente hay sectores y justamente a ver en una Argentina con más del 50% de pobres que lo único que tienen de intermediarios es aquel puntero, que es el que les entrega el plan social, que además se queda con un porcentaje de eso. Porque esto del Estado presente está absolutamente ausente. Si tenemos un Estado elefantiásico, totalmente ausente, que utiliza a estos personajes para extorsionar a los más vulnerables, realmente esto se ha vuelto insostenible en la Argentina. Yo le quiero pedir a la producción, Matías, si me podés poner... Hay una controversia bastante importante por declaraciones que hizo Javier Milay en Colombia, vinculado con Margaret Thatcher. Bueno, el contexto no fue bueno porque, si bien no tenía que ver con Malvinas, lo hizo en los días en que se cumple un aniversario de la derrota argentina en Malvinas. Milay le respondió a un periodista colombiano así. Me siento muy identificado en términos históricos con... Básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. ¿Qué opinión tenés de esto? Él aclaró después que está en contra, está a favor de que Argentina reclame de la soberanía argentina. Bueno, una incoherencia absoluta. De Altieri le faltó decir. Mirá, yo creo que tenemos que empezar a debatir algo. El otro día estaba leyendo a Larry Damon, es un sociólogo que analiza y estudia profundamente las democracias en el mundo. Y él planteaba que estamos viviendo recesión de las democracias en el mundo. Y que hay una ola de autocratización, de autocracias, que llegó para quedarse. Y que empezaron a... y que están observando cómo hay determinados emergentes de la sociedad que lo que hacen es fogonear la ira de los ciudadanos, con políticas corrosivas desde la demagogia, diciendo que van a recuperar la libertad. Y que en realidad estos personajes lo que hacen es generar situaciones facciosas. Eso lo que te convierte es en sociedades mosaico. Vos frente a situaciones facciosas y de mosaico, muy difícilmente... Y eso lo que te provoca es... te pulveriza la posibilidad de construir opciones de centro. Es decir, es la... como empiezan a renunciar los... Sí, sí, polarizan, polarizan y... Exactamente. Entonces, van a situaciones de extremos, radicalizan a las sociedades. Y yo te digo lo siguiente, lo que sucede en ese punto es que los extremos se tocan. Si vos pulverizás el centro y la construcción de centro, y empiezan a abdicar los moderados, ¿no? Porque también se confunde con este tema de los golpes de efecto en la política. Se confunde la firmeza con la locura, la firmeza con la ira, la firmeza con el grito. Y son tiempos de absoluta y total prudencia y seriedad. Es decir, no coincide la prudencia y la seriedad en una situación de emergencia. Porque yo te pregunto, en una situación de emergencia, ¿a quién elegís? Sea un iracundo que está gritando, o aquel que tiene templanza para poder conducirte. Entonces, esa es la confusión que se está generando en la Argentina y en muchos lugares. Entonces, más allá de la figura o no de quien hoy es Milley y de sus dichos, es importante en esto analizar los hechos y las corrientes históricas en el mundo que están conduciendo a las sociedades a ser sociedades mosaico. Entonces, en sociedades facciosas y en facciones, es muy difícil que puedas restablecer la paz y tener cierta previsibilidad. Mariana, te agradezco profundamente que hayas venido acá. Quiero hacer el turno de última pregunta para conectar con el informe que va a presentar Silvina. Y tiene que ver con la oficina anticorrupción y la decisión de abandonar su rol de querellante en la causa vialidad, que es la que más preocupa a Cristina, donde la pueden condenar como jefa de una banda criminal. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Dejó de ser una oficina anticorrupción. Es una oficina para garantizarle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner desde hace muchísimo tiempo, con quien asumió la oficina anticorrupción. Es una extensión, en realidad, de un grupo de abogados en defensa de la impunidad de la vicepresidente. Muchas gracias por haber venido. Un saludo al padre de tus hijos y también a ellos. Tu papá está en el cielo, pero yo sé que vos lo quisiste mucho, lo que debes querer y recordar mucho, así que un saludo también. Muchas gracias. Gracias por eso. Muy bien.